En 8 días dará inicio el Festival de Aventura en Dunas 2011 con el que se espera una asistencia aproximada de 5 mil personas. El programa con actividades extremas arrancará el 13 de agosto. Las disciplinas que vamos a tener ahí son la carrera pedestre de medio maratón que iniciará a las 7 de la mañana y esta hora la recorrimos una hora antes por el debido calor que estamos experimentando. Luego seguiremos con lo que es el reto de aventura en Dunas, que es una carrera que ya la hemos tenido anteriormente, que es una carrera de bicicleta de montaña. Después tendremos como competencias oficiales lo que es el motocross, es una eliminatoria de motocross porque este año también por primera vez se suma lo que es jugar es competitiva. Tendremos otro tipo de actividades como lo que tenemos siempre, el espinitón, tenemos también una exhibición de zumba, tendremos algunos ejercicios para niños que nos van a apoyar de parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otros organismos como WESCAD y demás. Igual tendremos una exhibición de voleibol. El evento se llevará a cabo en las Dunas de Zamalayuca en el kilómetro 323 de la carretera Panamericana. El año pasado el lugar recibió la visita de 200 turistas que acudieron de otros estados de la República, además de 5.000 visitantes de Juárez. El año pasado y el antepasado, ¿se acuerdan ustedes? Tuvimos que cerrar el ingreso desde la tarde por el número de gente cuarense y de Estados Unidos, porque también de Estados Unidos llegan algunas personas a acompañarnos. Cerramos la entrada, la Policía Federal nos apoyó y nos va a volver a apoyar. Hicimos la solicitud igual del Estado y del municipio, van a hacer lo mismo. Entre las recomendaciones, es necesario llevar sombrillas y bloqueadores, además de ropa ligera y de color, a fin de que los visitantes se sientan cómodos ante las altas temperaturas. Con información de Noemí Barraza, Diario TV.